Un saludo, estamos de nuevo en Experium Markets con Angelo Rico. Angelo, ¿todo bien, como siempre? Todo muy bien, muy tendiendo a mejorar. Increíble, pues. Angelo, riqueza y pobreza. ¿Qué diferencia hay entre una persona rica y una persona pobre? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que cuando nosotros estamos hablando de una persona pobre no estamos hablando necesariamente de una persona que carece de recursos económicos o que vive en un barrio marginal o que no nos estamos refiriendo a ese tipo de pobreza. Cuando hablamos de pobres, nos estamos refiriendo a personas pobres mentalmente. La diferencia aquí no va a ser en términos de dinero, sino en términos de mentalidad porque al final la pobreza económica puede ser temporal, pero la pobreza mental es así, puede llegar a ser eterna. Entonces, esa aclaración en sí. Muy bien. O sea, podríamos encontrar a una persona rica en términos monetarios, en términos de dineros, pero que sea pobre mentalmente. Eso puede ocurrir. Y viceversa. Y viceversa. Una persona pobre que tenga mentalidad de rica. Es decir, que esté en camino a construir su propia riqueza. Vamos a tu pregunta original, que es ¿cuál es la verdadera diferencia que existe o cuáles son las diferencias que existen entre las personas ricas y las personas pobres? Dejando de lado que puedan ser ricas o pobres en términos monetarios, vamos a decir algo que es muy importante. La verdadera diferencia está en los hábitos. En aquellas cosas que ellas hacen de manera consciente o inconsciente. Por ejemplo, una primera diferencia que yo creo que es la diferencia principal entre ricos y pobres es que, por ejemplo, el rico invierte y el pobre gasta. Entonces, claro, cuando nosotros estamos diciendo que el rico invierte, estamos diciendo es que el rico siembra. Cuando nosotros estamos hablando de que el pobre gasta, estamos hablando de que alguien pobre cosecha sin haber sembrado. Entonces es muy diferente. Es muy diferente a alguien que siembra, a alguien que cosecha algo que no ha sembrado. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando tú siembras una planta, esa planta generalmente da semillas. Tú tienes la planta, pero también obtienes el fruto que da esa planta, la semilla. Y esas semillas tú las puedes sembrar y tener más plantas. La persona pobre lo que hace es comerse la planta. Eso es lo que hace la persona pobre. Entonces el pobre es aquel que gasta, ¿en dónde? En el negocio del rico. Y esa sería la primera diferencia principal. Has hablado de hábitos, ¿no? Ese sería el primer hábito. Y alguien podría decir, pero, diablos, pero una persona pobre, ¿cómo va a invertir? Claro que una persona pobre puede invertir. Por ejemplo, la primera cosa en la que una persona pobre puede invertir, es decir, sembrar, es en su cabeza. Conocimiento. Es en su conocimiento, es en su educación. Pero, Ángelo, yo voy al colegio, yo ya voy a la universidad. Pero ya, creo que ya hemos dado por hecho que la educación tradicional no te está, no, difícilmente. Es otro tipo de educación. Es otro tipo de educación que no nos, difícilmente nos podrá llevar al tipo de prosperidad de la que tratamos, o de la que hablamos en este canal. Necesitamos ese otro tipo de educación. Entonces, tú, además de educarte de forma tradicional, porque te toca, pues te tendrás que gastar lo que haga falta en términos de tiempo y en términos de dinero, en educarte por fuera del sistema educativo tradicional para adquirir esas habilidades que serán una inversión. Por ejemplo, yo cuando hice el seminario de bolsa, yo me graduo como economista de la universidad en junio del año 2003. En junio del año 2003 y en agosto del año 2003 comienzo el seminario de bolsa, el diplomado de operación bursátil, que era un requisito indispensable para ser corredor de bolsa. Yo ya tenía el sueño de ser corredor de bolsa y sin ese diplomado era imposible. Pero claro, yo cuando me graduo de la universidad, yo debía la universidad. Y tenía deudas de todo tipo. Claro, decir que yo me meto al diplomado de operación bursátil que costaba dos mil dólares, un señor que era yo, que me ganaba doscientos dólares al mes, que además debía toda la universidad y que además tenía deudas, pues uno dice, no, pues imposible. Eso fue lo que yo hice. Me graduo inmediatamente, pan, me meto en el diplomado. Y yo he contado esa historieta muchas veces, que yo metí cheques que no tenían fondos, y hice diez mil historietas, pero esa era una inversión. Porque allí conocí gente que me catapultó, gente que me abrió las puertas, etc. Entonces, lo primero es invertir. La persona que tiene mentalidad de riqueza invierte, siembra. La persona que tiene mentalidad de pobreza solamente se preocupa por cosechar algo que no ha sembrado. Dame, dame, dame. En cambio el rico ofrece servicios, productos, es decir, él sirve, sirve, sirve. Es decir, siembra, siembra, siembra. Ese es el primer hábito. El primer hábito es invertir del rico y gastar del pobre. No, por eso me ha llamado la atención, porque podríamos hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque hay un libro, que no sé, seguro que te suene, te lo has leído más de una vez, que es Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Y es un libro espectacular y que realmente lo recomiendo. Y seguramente tú también lo recomiendas. Sí, sí. Porque estoy seguro que te permite no entrar en esta dinámica de mejora continua y que nos lleva a conseguir lo que realmente buscamos, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, otro hábito, ese libro es fantástico, el de Stephen Covey, ¿no? No recuerdo exactamente el autor, pero... Pero se llaman Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Exactamente. Es muy famoso, sí. Otro hábito que diferencia a los ricos y a los pobres es que la gente rica solamente se relaciona con personas positivas, con personas constructivas. En cambio, la gente pobre solamente se relaciona con personas pobres mentalmente y tóxicas. Es decir, gente que se queja, gente que está a merced de las circunstancias. El rico solamente se relaciona con personas positivas. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando tú eres pobre y además eres negativo, eres tóxico, solamente te quejas, tú alejas a la gente próspera de tu vida. ¿Por qué? Porque lo acabamos de decir. Un rico huye cuando se encuentra con alguien que se queja, huye de la gente tóxica, huye de la gente que tiene pobreza mental, huye. Porque él sabe que no le conviene que lo contamina. Entonces, esa es la diferencia. El rico se junta, los ladrones se juntan con ladrones, los drogadictos con drogadictos, los políticos con políticos, los positivos con positivos y los negativos con negativos. Entonces, ellos se refuerzan para mal o para bien y ese es el segundo hábito. O sea, tú estás de acuerdo con aquella frase que dice que tú eres la media de las cinco personas con las que pasas más tiempo. Por supuesto, porque si mis amigos más cercanos son mejores que yo, yo subo mis estándares. Eso es lo que dice Anthony Robbins. Si tú estás con gente mejor que tú, tú subes tus estándares porque quieraslo o no, querámoslo o no, algo se te pega. El que anda entre la mierda, algo se le pega. Claro, si tú andas con tus amigos de toda la vida. Mira, gente que crece en barrios pobres, con familias pobres, con amigos que son pobres, que se educan con profesores que también son pobres, pobres que se juntan con pobres y al final todos terminan siendo pobres. Yo no estoy diciendo que uno tenga que despreciar a la gente pobre. Yo lo que estoy diciendo es que tú tienes que desarrollar la capacidad de interactuar con cualquier ser humano. Yo conozco a gente pobre que se encuentra otro pobre y hola, ¿cómo estás? Tal, le abre los brazos, pero encuentra a una gente exitosa y agacha la cabeza o mira para otro lado. El pobre lo rechaza, no le da la oportunidad de que haya una comunicación o que se comuniquen visualmente. No, no le da la oportunidad de que haya una conversación. No, el pobre lo rechaza y por supuesto el rico cuando ve eso pues dice, bueno, yo me voy. Entonces es algo que se autorrefuerza. Tenemos que desarrollar la capacidad para prosperar e interactuar con cualquier ser humano. Pero claro, si todos mis amigos son pobres, yo no subo mis estándares, sino que bajo mis estándares. Entonces el primero es eso. El segundo hábito es ese. Los ricos se juntan con gente positiva y los pobres con gente negativa. Por ejemplo, un tercer hábito que es importante y que diferencia profundamente a la forma en la que piensan los ricos o en la que actúan los ricos y los pobres es el siguiente. Y es que los ricos son inconformes. Los ricos tienen metas claras y definidas. Salen de la zona de confort, ¿no? Ellos tienen metas claras y definidas, pero como esas metas son ambiciosas, los sacan de su zona de confort. Por ejemplo, yo cuando estuve en el seminario de Anthony Robbins y yo veo un seminario con 10 mil personas, yo digo, yo quiero hacer un seminario con 10 mil personas. Entonces yo inmediatamente yo subo mis estándares. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para llenar un estadio? ¿Qué hay que hacer? O sea, yo ya estoy de hecho subiendo mis estándares porque yo ya me digo, ya tengo esa meta. Mi meta es llenar un estadio. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Entonces, claro, la gente que tiene mentalidad de riqueza tiene metas, pero como esas metas son muy amplias, son ambiciosas, esa ambición los saca de su zona de confort. Y yo, por ejemplo, yo sentía que iba bien, pero cuando yo veo un seminario de 10 mil personas, pues yo digo, yo lo que estoy es muy mal. Entonces yo ya me pongo en, estoy inconforme y ahora, bueno, ¿qué hay que hacer para expandirme y ampliar mi zona de confort? Por el contrario, la gente pobre está conforme con su situación. La gente pobre cree que está predestinada. Esto es muy importante. La gente pobre cree que está predestinada. La gente pobre cree que simplemente por nacer en una familia pobre, ya las cosas ya las dan por hecho. Que hay personas que están destinadas para el éxito y personas que están destinadas para el fracaso. Y ellas se piensan que son de esas segundas. Exacto. Entonces esto es un síntoma de que no tienen metas y de que por supuesto no tienen metas, ni siquiera, por supuesto que no tienen metas ambiciosas. Entonces el rico es, crea las circunstancias porque tiene metas. En cambio el pobre es víctima de las circunstancias porque cree que simplemente es una cuestión del destino. Y yo simplemente nací en una familia pobre y ya está. Entonces yo lo que haré fue, yo tendré la vida que tuvieron mis padres y haré lo que pueda para que mis hijos vivan lo mejor que puedan. Pero yo sé que mis hijos probablemente vivirán igual que yo y repetirán la triste historia de mi linaje o de la historia de mi familia. Repetirán esa historia porque es una cuestión del destino. Y simplemente cuando ellos vean a alguien rico dirán, bueno, también es una cuestión del destino. Alguien lo puso ahí, es una herencia, simplemente es como que te cayera un rayo, tuvo mucha suerte, etc. Pero tú crees que en el fondo y ya muy en el fondo esa persona independientemente de lo que te diga es feliz, es feliz con su vida, es feliz con lo que tiene. Porque me cuesta creer muchas veces que una persona te diga que ya está bien estando como está cuando por ejemplo no llega a final de mes, le cuesta apagar la luz o no puede darle lo mejor a sus hijos, a su mujer o a quien sea. Una persona por mucho que te diga que eres feliz, porque hay personas que lo dicen, me cuesta creer que realmente esta felicidad sea verdadera. Es como si fuese una excusa. Yo cuando yo era pobre yo era tremendamente desdichado. Y yo pues, yo ahora todo el día yo sonrío. Y yo voy por la calle y yo sonrío, porque la vida que yo tengo es un sueño. Pero en aquella época yo no sonreía, yo era triste. Y estamos hablando de un chaval de 17 años, de 15 años, de 16 años, que es triste, que es desdichado, que tiene una amargura. ¿Por qué ocurre eso? Porque uno en el corazón, uno en el fondo de nuestro corazón, todos sabemos que, en el fondo, muy en el fondo, todos sabemos que podemos lograr cosas grandes. Pero lo que no sabemos es cómo. O sea, yo cómo, qué hago, cómo lo cambio. Entonces tú, es una obvia presión, es una bomba a punto de explotar. Porque tú sabes que, o en el fondo de tu corazón sabes que tienes un potencial, pero tú no sabes cómo. Y todo a tu alrededor es limitaciones, es vivir en una situación precaria, es tenerte a comillar para hacer cosas que no quieres hacer, tener que agachar la cabeza. Yo creo, sinceramente, que es imposible ser feliz. Lo siento. Pero es difícil ser feliz. Si tú sabes que si un familiar se enferma, tú no tienes con qué salir en su ayuda. Es imposible ser feliz si tú sabes que llegas a fin de mes y la nevera está casi vacía y que para que coman tus hijos tienes que dejar de comer tú. Es muy difícil ser feliz de esa forma. O es difícil ser feliz sin tener esperanza. La gente únicamente tiene esperanza cuando su vida tiene un sentido. Y la vida tiene un sentido cuando uno sabe para dónde va y cuando uno sabe que es el lugar hacia el cual uno va, es el lugar de nuestros sueños o es lo que nosotros, el lugar donde nosotros queremos vivir o como deseamos llegar a vivir. Yo creo que es muy difícil ser feliz. Mira, yo lo digo por mi situación personal. Puede ser que alguien me diga, Ángelo, pero yo conozco gente pobre y feliz. Y yo honestamente, si mi madre se enferma gravemente y la seguridad social no cuenta con los recursos para atenderla, yo le digo, Madre, nos vamos para Estados Unidos ya, ya, ya. Y yo tengo la manera de hacerlo. Ahora, si mi madre se enferma y yo sé que ella se tiene que morir porque no hay manera en la que yo la pueda salvar, yo no sé yo cómo puedo ser feliz con eso. Hay gente que se va a la tumba y no deja dinero ni siquiera para ser enterrada. Sí, sí. Yo no entiendo cómo uno puede ser feliz con eso. Yo creo que es un elevado nivel de mediocridad. Y aquí esto me lleva a un cuarto síntoma de pobreza mental y que hace la diferencia entre ricos y pobres. Y es nuestra actitud hacia el dinero. Mucha gente pobre mentalmente, lo vuelvo a aclarar, mucha gente pobre mentalmente dice que el dinero no es importante. Y entonces me pregunto yo, ¿con qué hacen la compra? ¿Cómo compran la comida de sus hijos? ¿Cómo pagan el colegio? ¿Cómo le compran la ropa a su esposa si es que su esposa no trabaja? ¿Cómo pagan los médicos si no tienen acceso a seguridad social? ¿Cómo hacen tantas cosas que solamente se pueden pagar con dinero? ¿Pidiendo limosna? ¿Con la caridad del gobierno? ¿O a menos que lo hagan a través del trueque? Está claro que no es importante, pero afecta a todo lo que sí que es importante. El dinero no importa, pero afecta a todo lo que sí importa. Y yo te digo una cosa. Yo, mucha gente pobre mentalmente cree que la gente rica piensa todo el día en dinero. Y resulta que uno no piensa en algo que tiene. Uno solamente piensa en comida cuando tiene hambre. Entonces, claro, yo cuando me ganaba el salario mínimo, yo todo el santo día pensaba en dinero. ¿Por qué? Porque no lo tenía. ¿Por qué? Porque me entraron las facturas y no había con qué pagarlas. ¿Por qué? Porque me iban a cobrar la tarjeta de crédito y no había dinero para pagarlas. ¿Por qué? Porque me iban a cobrar el recibo del móvil o de la electricidad o del gas y no había con qué. Entonces, yo todo el día pensando en dinero porque era pobre. En cambio, ahora que la situación está más o menos resuelta, yo sé que todo el día me entran facturas. Todo el santo día me entran facturas. Y yo nunca pienso en ellas. ¿Quién revisa mis facturas? ¿La persona de contabilidad o mi esposa? Y ella me dice, mira que te tronche que de 500 euros, ¿esto de qué es? Y yo no, yo no sé. Ah, bueno, miremoslo. Ah, bueno, ya me acordé de qué es. Pero yo no estoy pendiente de eso. Porque no me preocupa. Porque hay con qué pagar las cosas. ¿Yo en qué pienso todo el día? En mis proyectos. Entonces, es el concepto equivocado de que los ricos piensan en el dinero o no. Los ricos no piensan en el dinero porque lo tienen. Entonces, claro, cuando una persona pobre dice el dinero no importa, el cerebro es un perro faldero. El cerebro, si tú le dices, siéntate, se sienta. Acuéstate, se acuesta. Párate, se acuesta. Cuando tú le dices al cerebro, cuando es una conversación personal, interna, tú dices, el dinero no importa. Tú le estás diciendo a tu cerebro, a tu inconsciente, que el dinero no importa. Entonces, el inconsciente dice, ah, el dinero no importa. Entonces, pongámonos enough. Es decir, entonces, apaguémonos. Sí, sí. O sea, el dinero no importa. Pero cuando tú dices, el dinero sí importa. Y voy a encontrar la fórmula creativa para encontrarlo. Cuando tú dices eso, ah, el dinero sí importa. Entonces, el cerebro empieza a buscar caminos. Empieza a buscar la fórmula creativa. Se pone en on. Entonces, tú, cuando dices, el dinero no importa, estás dando una orden directa. Y por eso son las limitaciones. Por eso es la pobreza. Por eso es la crisis. Por eso es que uno se estanca. Por eso es que uno no avanza. Entonces, es la actitud frente al dinero. No importa. El dinero sí no importa. Pero sí afecta lo que sí importa. Y por lo tanto, debemos encontrar la fórmula creativa para ser prósperos. Muy bien, Ángelo. Creo que ha quedado clara la diferencia entre pobreza y riqueza mental. Cabe destacar el mental. Porque como he dicho antes, yo personalmente tengo amigos que son ricos económicamente. Pero desde mi punto de vista son pobres mentalmente. Y lo contrario, ¿no? Gente pobre que va a ser gigante. Porque tiene una mente espectacular. Uno le ve la mirada del tigre. Exactamente. La pasión. Y lo... Sino... La gente rica que tiene mentalidad de pobre. Por ejemplo, muchos hijos de papis ricos. Exactamente. Que no han tenido que ganarse la vida. No han construido negocios. Y creen que el mundo es así. Y lo único que se dedican es a gastar la fortuna. Y ahí lapidarla. Y a derrumbar el imperio. Antes de que se me olvide. La última diferencia radical entre ricos y pobres. El rico intercambia ganancias por servicios. El pobre cambia tiempo por dinero. Es decir, el pobre se dedica a la prostitución. El pobre se dedica a la prostitución porque cambias tiempo por dinero. ¿Qué utilizas para prostituirte? Pues tu cuerpo. Porque tú dices, yo soy economista. Cobro tanto. Prostitución. Para ganar más, tienes que trabajar más. Para ganar más, tienes que trabajar más. Dinero por tiempo. El rico, ¿qué es lo que hace? Desarrolla su pasión. Aprende a monetizar su talento. E intercambia bienes y servicios por ganancias. Y esa es toda la diferencia. Y curiosamente, como menos trabaja, más gana. Entre más se apalanca. Entre más se apalanca. Claro. A medida que construye su sistema, su acueducto. Cada vez tiene que trabajar menos para producir más. Y se vuelve un ser humano tremendamente productivo. Muy bien, Ángelo. Ahora sí. Nos despedimos. Nos despedimos ya, pues. Todo ha quedado interesante. Yo creo que sí. Y si no, bueno, que comenten en los comentarios sus opiniones, sus preguntas y las responderás. Y que nos digan qué otros hábitos creen ellos, que son la intercambia entre ricos y pobres. También. Es cuestión de crear una dinámica de colaboración, ¿no? Entre todos. Interacción. Interacción y colaboración. Y bueno, y que den like a los videos. También, también. Súper importante. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por toda su paciencia y su atención. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Un saludo. Hasta pronto. Hasta pronto.